Que toda la banda presente Que no te asuste suroeste, niños locos Ya presente Vámonos a bailar Vámonos a la pista, mis niños Vamos a bailar, qué bonita Rola, 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 rola Súbele, que súbele, que súbele Que súbele, que súbele, que súbele, papá Cumbia, 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 cumbia Vámonos a bailar Así bailamos Cumbia, cumbia, cumbia Que bailen las luces Ahora Es como hacer el amor Les va a doler pero les va a gustar Todos los morros tres acabamos de llegar Toda la raza loca de San Miguel Ayala Ogromaniático de Coraza Dale bonito De nota azul De SOS Todos los niños locos ya presente Santanita la Bella Toda la raza, raza loca, loca Súbele, papá Oye, obro Somos odiados Ocho nos quiere Ver destruido Pero ni en sus sueños Lo ha conseguido Todos los padres escadrones Mico loco Es de Apigari, Piri, trece Esa noche llegó mi compadre Es Rari Gasser Jerry Skiler Todo el barrio trece Trece, 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 trece Es con un sorte Toda la raza loca Que suelen los amores Que suelen los amores Ahí Oye Porque nacimos y crecimos Y operecimos Todos los latinquis Así nos pusimos Ese que era Nunca fue Paco Hazel Sorry Y todos los que faltan Porque No somos gringos ni chicanos Somos los trafiesos Rrrrr Raza loca Rifando Y otra cacheta chuca Cachorro Niña roya Es malo Lota Triste Matoso Cuervo Al grito de guerra Ogro 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 Si señor Vamos Reca Linda capital De fama Allí Tenemos la Andrés Qué bonito En barrio En barrio Andamos Toda la raza Lo cafinamos Niño Mordos Santanita Cousa Es Canigari Pino Niño Trece Es Baile Es Enganza Radio Ciove Muñejo Comi Terri Estiles Niños Locos Bolomia Piedra Súbele 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 Oye Cuando yo fuera A la tumba Yo me Tire Pero a Kevin Nunca lo miraré Ese sí es amor De buena noche En cadena En cadena A San Nueva York Allá en el Gran De su Plaquita Enamorada Que Baile Las Cruces Hola Vamos Reque Mi Bonito Mi Domingo Los Conviosamente Mexicanos Somos Todos los Cachorrones Raza Loca Toda la banda De San Juan De Quimbanaco Bienvenidos Vamos Esa noche Llegó Si señor Ese camisa Pequitos De Nafit Cuarto Toda la banda Súbele El famoso Donay Cuñeto El famoso Bici Toda la banda De Santa Inés Aguatempa ¡Órale! Rible Cañón Y Escopeta Al Barrio Las 12 Se le respeta Bopete Más El malo Rufle Dingo Caca Malomo Ese Murra Lito Zombie Vegas Adore Dino Ese Tango Zombie Ogro ¡Qué bonito Nome! Bocoyo Boco Francis Y todo el Niño Que faltó Latin Gis Banditos Infiernos Pura 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 Raza Loca Oye Agro Paz Un saludo Perrón En el vuelo 420 Todos matan Representan Toda la vida Loca Y el argumento Bobby El paposo Pájara Cácer Mico Muñeca Toda la banda Es el chico Chico Boca Para cachar Pantanas Y toda la banda Que Mico Soh Loca Dos Tango Entonces Copa Cuantar Mico Gracias.